Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenidos a la casita. Muchas gracias, estrenando para nosotros, ya la vienen ocupando hace algunas semanas, ¿no? En este nuevo profesorado que han abierto en este 2018. Así es, hace aproximadamente un mes que ya la tenemos habilitada. Están los talleres de cerámica, escultura, pintura y dibujo funcionando aquí. Y bueno, cuando los talleres no funcionan, lo usamos de aula porque la cuestión del espacio es complicada en el complejo, digamos. Sí, sí, seguramente. Bueno, ha sido realmente hasta el momento muy importante la inversión que han realizado aquí, ¿no? Porque han tenido que transformar completamente, ¿no? La casita. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Los estudiantes, les encanta venir acá, ya se lo podrán decir ellos. En este momento, ha sido mucho trabajo, mucho trabajo. Ya lo habíamos dicho antes, la municipalidad nos ayudó mucho con la mano de obra, pero bueno, también el material y demás significó todo un gran esfuerzo de nuestros estudiantes, especialmente de ellos que, bueno, aportan, ha habido rifas, en fin, una serie de actividades para recaudar fondos, para comprar materiales y demás. Además de los materiales que nos reconoce la departamental también. Claro, claro. ¿Y falta todavía, rectora? Falta. Falta. Falta terminar de arreglar la cocina, el baño. La cocina es un lugar particular porque ahí va a ir el horno de cerámica, entonces, bueno, hay que hacer algunos arreglos particulares. Pero ya está funcional, ya está para usar. Sí, seguro. Y siguen organizando eventos para poder recaudar dinero, ¿no? Para poder completar con toda esta tarea. Sí, ayer sorteamos la cacerola Essen, que fue también un gran esfuerzo. Las revendedoras Essen hicimos una jornada y nos obsequiaron la cacerola, nosotros hicimos el sorteo, juntamos dinero y bueno, ahí vamos. Ahora cuando volvamos de las vacaciones, nos espera seguir con esto. Ahora tenemos el gran objetivo de comprar el horno de cerámica, que realmente es una cosa muy cara, pero bueno, venimos trabajando. Es costoso, pero es indispensable para el trabajo que se realiza aquí en este profesorado. Es indispensable, pero además porque más allá del profesorado de artes visuales, que lo tenemos por tres cortes, lo que significa que vamos a tenerlo por prácticamente siete, ocho años, más allá de eso, nosotros como profesorados, digamos como parte de otros profesorados, también podemos utilizarlo. Así que estamos recontentos también de poder adquirir esto, porque va a significar poder hacer otro tipo de actividades desde la formación docente. Claro, esta es prácticamente una unidad académica independiente, ¿no? Pero claro, no podían trabajar en el complejo educativo donde normalmente se dictan las clases, por las características precisamente que tiene este profesorado. Claro, porque requieren unas condiciones físicas particulares, pero además también un lugar donde puedan dejar los materiales. Entonces no se puede compartir un aula. De hecho, compartimos las aulas con las otras escuelas, pero en particular para los talleres no, no pueden ir y venir. ¿Cuántos alumnos están participando de este taller? Ha sido un éxito la inscripción realmente para el profesorado de artes visuales, ¿no? Sí, tenemos alrededor de 50. Hemos tenido que desdoblarlo, en realidad son dos grupos que están desdoblados solo para los talleres. Así que sí, la verdad que muchos. Ya no hay lugares, por supuesto, ¿no? Las inscripciones se han cerrado hace tiempo. Sí, ya han cerrado hace tiempo, es decir, por la altura del año en la que estamos. Ya no podrían cursar porque ya quedarían libres en espacios donde no se pueden hacer libres. Sí, sí. Pero bueno, está abierto ya para que empiecen a pensar para el año que viene. Tal cual. Bueno, estamos con uno de los docentes de este profesorado. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo va? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, ¿de dónde es usted? Yo soy de Nuevo Ya. De Nuevo Ya. De Nuevo Ya. Yo soy profe de arte y en este caso estoy dando taller de escultura y de cerámica 1. Uy, qué bueno. Cuéntenos, escríbanos un poco lo que están haciendo los chicos. Bueno, en este espacio estamos tratando de darle al alumno cómo poder trabajar en cuestiones tanto de escultura como de cerámica. Ahora los chicos están trabajando y están implementando ambos materiales para lograr una escultura o un trabajo que la mayoría, como verán, ya están buscando ideas, se parte de una idea. Nosotros somos los encargados de darles herramientas para que ellos puedan lograr trabajar con cualquier material, ya sea en desuso o reciclado. Están trabajando mucho con alambre y con diferentes estructuras. Sí, madera. Vemos aquí a un joven que tiene una cabeza de telgopor. O sea que el trabajo es libre, el profesorado brinda las herramientas como para poder iniciar con una idea. Lograr una idea y lograr una estructura. Así que, bueno, estamos en esto. Eran muchos, el espacio no era el suficiente, así que por eso se tuvo que desdoblar y todo eso. Y ahora sí, tenemos el espacio y estamos todos trabajando a la vez. Entonces dibujamos, buscamos ideas y vemos a ver cómo podemos llegar a un producto, digamos. Ah, qué lindo. Qué ingenioso. Alambre de todo realmente, ¿no? Hay de todo. Utilizan de todo. De todo. Todo sirve. Claro. Todo sirve. ¿Y cuántas veces a la semana son los talleres? Los viernes son de 4 hasta las 8 y 10. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno. ¿Van a salir artistas de aquí? Muy importantes. Eso se busca. Eso se busca. Eso es la idea. Sí, sí. Aquí son los talleres, Marcela, pero tienen, como el resto de los profesorados también, un momento académico con otro tipo de materias, de asignaturas, ¿no? Claro, sí. Acá funcionan solo los talleres. Cuando ellos no están, funcionan otras asignaturas y otros cursos. Tiene una carga horaria importante en relación a los talleres, digamos, pero también una carga horaria importante en relación a las materias pedagógicas, porque esto es un profesorado. Claro. Entonces, se tienen que formar para trabajar con distintos materiales en relación a las artes visuales. Y ellos van a ser docentes tanto de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario en las modalidades. De manera que ellos, bueno, tienen una carga importante en lo pedagógico, porque tienen que contemplar, digamos, todos los niveles y las modalidades. Claro, está bien. Pero el título los habilita para trabajar en escuelas primarias y secundarias, es mucho más completo, realmente. Es muy completo el profesorado, sí. Exacto. Y inicial también. Sí, sí. Así que, sí, 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 es un profesorado. La verdad que es un profesorado muy, muy interesante. ¿Cuántos años son, recuérdeme? Cuatro. Cuatro años. Todos los profesorados de la provincia y del país son de cuatro años. Bueno. Lástima que empezó hace poco, ¿no? Porque si hubiésemos venido hace dos meses atrás y mostrábamos esto, quizá hubiésemos duplicado la cantidad de scriptos, porque ver esto motiva mucho a los chicos de Ramírez, pero tiene la posibilidad de inscribirse el año que viene. El año que viene sí los esperamos y, bueno, acá vamos a estar para enseñarles. Hubo un gusto, ¿eh? Igualmente, igualmente. Igualmente, Marcele. Bueno, felices vacaciones de invierno. Felices vacaciones, comienza el receso. Muy agradecidos a ustedes que siempre nos acompañan y que siempre nos ayudan a mostrar lo que estamos haciendo. Y a ver si vamos por ese horno, ¿eh? Vamos a, entre todos, colaborar cuando tengan necesidad de informar a través del canal, cuando organizan algún evento, alguna rifa, lo que sea, algún espectáculo, para difundirlo, por supuesto, que nos ponemos a disposición. Sí, nosotros sabemos que ustedes siempre nos acompañan. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.